Horóscopo del 20 de mayo. 20 de mayo de 2020, la Luna transita por el signo de Tauro en la vibración del 1 que indica el inicio, el comienzo de una nueva etapa. Los planetas Saturno, Venus, Júpiter y el planetoide Plutón transitan retrógrados. Por otra parte hoy y mañana son días cúspides, o sea, los días en que cambia un signo, terminará de regir Tauro para comenzar Géminis a diferentes horas en distintas latitudes. Esto sucede porque los signos cambian en horarios disímiles y así, cuando en una parte del mundo ya estamos bajo la ejida de Géminis, en otra seguirnos en Tauro de ahí que se toman estos días, convencionalmente, como días cúspides, o sea, el día que cambian los signos. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, es imperativo que continúes insistiendo en la búsqueda de un empleo más remunerativo que se acople mejor a tus necesidades personales, capacidad y facilidad para transportarte a tu centro de trabajo así como a lo que realmente te gusta hacer. Si aún estás sin trabajo no será por mucho tiempo. Hay entradas de dinero inesperadas, pero cuando te lleguen guarda y no malgastes pues luego te podría hacer falta lo que ahora derrochas en compras innecesarias que pueden causar ciertos estados de ansiedad en horas de la mañana. El secreto de la dicha está en tu paciencia, no lo olvides, aunque para los signos de tu elemento no resulta fácil. La tolerancia te permitirá salvar una relación. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este martes, con la luna en tu elemento y el día cúspide en el que termina uno de tus signos Telúricos, estarás frente a un día muy movido. Recuerda que nadie es perfecto y tú también has cometido errores en el pasado, lo cual debe servirte de experiencia, nunca de recriminación ni sentimiento de culpa. Tu creatividad está en un plano elevado y recibes un impacto positivo de personas a tu alrededor que te estimulan a echar adelante tu entusiasmo en un trabajo por cuenta propia recientemente emprendido. Tendrás éxito laboral en esta etapa posterior a este día cúspide. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario Hoy es ese día esperado en el que uno de tus signos iniciará su ciclo de cumpleaños y extiende su energía a los dos restantes. Para los nativos de Géminis es un martes singular porque muchos comenzarán su etapa de aniversarios y regalos, de cumpleaños y alegrías. Tu presencia será un factor decisivo en ese proyecto Deberás exigir el pago a tus servicios y el dinero justo. Podrías verte envuelto en una actividad lucrativa nueva con un grupo de personas interesadas en tu experiencia y calificación. Eso es bueno, así que atiende las diferentes proposiciones que vas a recibir, pero sé muy cauto y no te dejes llevar por emociones ya que ahora estás bajo la influencia de varios planetas retrógrados. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, hay una buena noticia flotando en el ambiente sentimental. Si pensaste iniciar un romance o no tienes pareja, el sentimiento de atracción que estás sintiendo hacia una persona que hace poco conociste es mutuo. No habrá engaños posibles, todo está claro. Sin embargo, mientras haya planetas retrógrados debes actuar con pies de plomo. Antes de tomar cualquier decisión impulsiva piénsalo detenidamente. Tu mente está clara y posiblemente estés pensando la posibilidad de cambiar de empleo, lo cual puede ser muy positivo una vez te hayas propuesto realizarlo. Sigue tus planes con entusiasmo, pero siempre son atolondramiento compensando intuición con razón, cabeza con corazón, no lo olvides. Horóscopo del 20 de mayo. Aries. ¿Te parece, nativa de Aries, que tu vida es de lo más monótona pero muy pronto puedes cambiar de opinión? Hoy puede sorprenderte porque contactará contigo una persona a la que no ves desde hace mucho y que te puede proporcionar una oportunidad de esas que no te las puedes creer y que no llegan a diario. Sé más positiva, porque estás perdiendo esa visión optimista del mundo que te caracteriza, solo porque algo no te ha salido tal como deseabas. Inténtalo de nuevo a diario. Hoy es un día excelente para avanzar en tu relación si estás ahora en pareja. Y eres de las nativas de Aries que has empezado a relacionarte con alguien en estos momentos, aunque solo sea a través de Internet, ten más confianza. Tus dudas ponen una barrera entre vosotros. Tauro. Es probable que hoy amanezcas con poco ánimo para enfrentarte a tu jornada laboral, tenaz Tauro y además esto seguramente te está pasando a diario. Desayuna bien y piensa que son solo unas horitas. Ir de mal humor a trabajar no te servirá de nada. Más vale que hoy te pongas en modo optimista porque así el tiempo te pasará más rápido. Y cuando salgas, aprovecha para caminar a buen ritmo. Te irá bien para recuperar la forma física y también para quemar grasas. Procura elegir un recorrido con vegetación, plantas y árboles. Esto estimulará tu creatividad y se te ocurrirán un montón de ideas. Si lo haces a diario recuperarás poco a poco el buen ánimo y tu buena disposición de una auténtica Tauro como antes del confinamiento. Géminis. Valora lo que estás consiguiendo, emprendedora Géminis, y siéntete feliz por ello. Te enterarás hoy de que un amigo ha hecho un comentario muy positivo sobre ti en público. Has de ser agradecida con esta persona que valora tus cualidades. Quizá ahora estés dando mucha importancia a diario al que dirán. Has de pasar un poco de ello. Lo importante es seguir los dictados de tu corazón y conservar las ganas que, como buena Géminis, tienes siempre de seguir avanzando en la vida. En el terreno sentimental, estás muy cómoda y feliz al lado de la persona que has elegido, pero deberías decírselo con más frecuencia. A diario incluso, porque quizá él se siente un poco marginado. Y si eres de las Géminis que no tiene pareja, ten más confianza en tu gran poder de seducción. Cáncer. Aunque hoy te sientas tentada de liarte en una discusión porque te ha salido la vena irritable de cáncer, contente. En realidad tú piensas que hay que ser tolerante con las ideas ajenas y escuchar con atención las propuestas de los demás a diario. Además, quizá hoy podrás sacar partido de alguna de ellas. Te estás quedando en tu zona de confort y no deberías. Muévete y esfuérzate a diario. Experimenta más y hazlo sin miedo porque tu vida cambiará de color. No retrocedas, temerosa cáncer. En el amor, tienes la oportunidad de ser muy feliz con alguien que está entrando en tu vida. Pero antes de lanzarte de cabeza has de arreglar ciertos temas que tienes pendientes y cerrar capítulo. No lo dejes colgado porque será un obstáculo para iniciar esta nueva andadura que se abre ante ti. Leo. Hoy, nativa de Leo, te espera un día algo agitado en el ámbito laboral. Puedes tener un conflicto con un compañero con el que no conectas. Si no quieres salir perjudicada, sal por la tangente. No te sirve de nada discutir con él porque no te va a dar la razón. Acepta que estáis en polos opuestos y que sólo el respeto y la cordialidad a diario os harán convivir en paz. Es hora ya de que bajes la guardia en el amor. Muéstrate entusiasta y divertida, impregnada de tu espíritu Leo, cuando trates con la gente que va llegando a tu vida. Piensa que incluso puede ser mejor sufrir por algún fracaso que neutralizar los sentimientos a diario. Tendrás ocasión de ponerlo en práctica hoy mismo porque se te está acercando alguien que tiene un gran interés en ti. Virgo. Durante todo el confinamiento has llevado una vida ordenada, metódica Virgo, pero ahora las ansias de recuperar el tiempo perdido te están haciendo llevar una vida desordenada a diario. Quieres trabajar, pasear y hablar con tu gente o participar en un videojuego con tus amigos hasta la madrugada. Esto no te sienta nada bien y hoy lo podrás comprobar si ayer trasnochaste. El cansancio puede jugarte una mala pasada. A ti te sienta bien la diversión y la estabilidad en las dosis justas. En el ámbito sentimental, si tienes dificultades, querida Virgo. No andes escuchando a diario todo tipo de opiniones que todavía te lían más. Los consejos sólo los puedes tener en cuenta si proceden de personas con mucho criterio. Hoy una alguien cercano a ti te hará una observación al respecto. Hazle caso porque está en lo cierto. Libra. Hoy, nativa de Libra, estás con el ánimo por los suelos o casi porque profesionalmente no estás haciendo lo que te gustaría. Esto tiene solución y la clave la tienes tú misma. Ahora es el momento de probarte que tienes talento y capacidad para sacar adelante un proyecto laboral muy importante. Recuerda que el trabajo diario bien hecho siempre tiene recompensa. Y, sociable Libra, echa una mano a quienes te rodean en este ámbito a diario. Comparte tus conocimientos, ayuda a quien lo necesite y aconsejale. Si te animas, hoy podrías aprovechar muy bien la jornada porque es un día excelente para hacer alguna de esas cosas para las que nunca tenías tiempo. Date el gustazo de hacerlo hoy, si te lo permiten las normas de la desescalada, aunque sea una locura. Pásalo bien. Scorpio. Hoy, esforzada Scorpio, tendrás una buena oportunidad para conseguir el trabajo por el que suspiras a diario. Puede que recibas noticias de una empresa que tanteaste en el pasado aunque entonces no hubo respuesta. Ahora te han tenido en cuenta pero has de analizar bien si durante este tiempo las cosas han cambiado para ti. Piensa bien en lo que quieres y si esta es la mejor forma de lograrlo. Si tienes algún negocio entre manos o estás al frente de un comercio, nativa de Scorpio, será una magnífica jornada para las ventas y para ciertos acuerdos. Te pueden traer muchos beneficios en el futuro. En el terreno sentimental, a diario andas un poco recelosa con quienes se te acercan. Has de tener más confianza en la gente, al menos hasta que no te demuestren lo contrario, porque les asustas. Sagitario. Gran día si te dedicas a los negocios, nativa de Sagitario. Hoy más que nunca confía en tu instinto, que siempre te ha llevado por el camino del éxito. Escucha a diario a tu intuición y piensa bien las cosas antes de decidir. Es probable que bastantes errores de los que cometes se deban a la impaciencia propia del signo Sagitario. Párate un momento antes de actuar y recapacita. Tu dinero también empieza a incrementarse, tal vez incluso en mayor medida de lo que esperabas. Hoy date algún capricho personal y compra lo que necesites para el hogar. En cualquier caso no lo consideres un gasto, sino una inversión que te aportará bienestar emocional y físico a diario. Comparte estos momentos de bienestar con tu pareja, ten algún detalle para él. Dale una sorpresa. Capricornio. Hoy, responsable Capricornio, puede llegarte una propuesta muy interesante en el terreno en que te desenvuelves a diario. Se trata de una oportunidad como pocas. Harás bien en aceptarla. Quizá es lo que te falta para recuperar el equilibrio en tu vida. Mientras, procura terminar el trabajo que tienes entre manos. No te atrases o te costará el doble. Los astros tienen preparado un camino nuevo para ti en el amor, romántica Capricornio, si en estos momentos tienes el corazón libre. Prepárate porque se trata de algo muy diferente a lo que has vivido hasta ahora pero que te va a encantar. Puedes disfrutar mucho y ser muy feliz en esta nueva etapa. Si habías perdido las esperanzas o la ilusión, te parecerá imposible sentir tanta dicha a diario. Esta es la mejor parte de la vida. Acuario. De entrada, altruista Acuario, siempre estás dispuesta a colaborar en lo que sea, pero hoy quizá tengas poco tiempo o no te sientes tan animada como de costumbre para hacer esfuerzos extra. No te comprometas porque es fácil que luego no puedas cumplir con tu palabra. Si te lo piden, diles que lo harás más adelante. Hoy tal vez tengas que pararle los pies a alguien con quien no tienes confianza alguna porque intentará organizarte la vida y decirte cómo has de hacer las cosas. Si se lo toma mal y se aleja, mucho mejor. Es un buen día para el amor, sensible Acuario. Una persona que se ha fijado en ti puede hablarte de sus sentimientos sin más rodeos. Te gustará que sea tan directo y también te gustará un detalle que tendrá contigo. Piscis. Hoy, tenaz Piscis, te espera una jornada agotadora. Pon atención a los pequeños detalles del quehacer diario porque es donde puede surgir algún error. Y anímate, tómalo como algo positivo y que te será recompensado en su momento. Tal vez andes un poco de caída porque crees que la gente, en general, te tiene ojeriza. En el fondo sabes que no es cierto y que se trata sólo de tu imaginación. Quizá alguien te ha hecho un comentario sobre tu carácter pero es fruto de cómo te estás mostrando ahora a diario. Y si hay algunas personas que te dan mala espina, aléjate de ellas sin preocuparte que te critiquen. En el amor, nativa de Piscis, aunque no sea hoy un día extraordinario, puede que pases una velada de lo más especial con alguien que no esperas. Gracias. 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 Gracias.